La Cumbia Quiero amanecer Con la chamara en el hombro Con mis amigos bailando Gozando Con ustedes tomando Con la chamara en el hombro Con mis amigos tomando Gozando Con ustedes bailando ¡El grito de la soltera! ¡Eso! ¡Échale vivir! ¡Esto sí que es Cumbia! ¡Súbela! ¡Esto sí que es Cumbia! ¡Esto sí que es Cumbia! Quiero amanecer Con la chamara en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos bailando Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Con ustedes tomando Quiero amanecer Con la chavala en el hombro, con mis abejos bailando Quiero amanecer, gozando, quiero amanecer Con ustedes tomando Y así se ven a la cumbia Y el rito de Tizayuca ¡Ay qué compadre, ay qué! Compadre, mira nomás, qué hermosas mujeres ¡El grito de las mujeres! Queremos agradecer a toda la gente que está aquí acompañada Todos saludos para el Drone, mis amigos Saluden todos a Drone Saluden todos a Drone Y seguimos con este amigo que dice así ¡Ay, primo Nacho! Quiero amanecer, quiero amanecer Quiero amanecer, quiero amanecer Quiero amanecer, quiero amanecer Quiero amanecer, quiero amanecer Con la chavala en el hombro, con mis amigos bailando Quiero amanecer, gozando Quiero amanecer, con ustedes tomando Quiero amanecer, quiero amanecer Quiero amanecer, quiero amanecer Quiero amanecer, quiero amanecer Quiero amanecer, quiero amanecer, quiero amanecer Quiero amanecer